La niña fantasma cuentan que una vez una niña y su madre estaban en condición de indigentes la madre de la niña se enfermo y nadie las ayudaba ni tan siquiera con unas monedas después de mucha tardanza la madre de la niña consiguió el dinero suficiente para comprar una medicina para la madre entonces la madre de la niña la mandó a comprar unas medicinas pero la farmacia estaba cruzando la avenida así que la niña de 8 años fue a comprar la medicina y ya cuando estaba cerca de la farmacia solo le faltaba cruzar la avenida así que espero a que el semáforo se pusiera rojo para que pudiera pasar luego llegó la hora de pasar ella ya estaba cruzando la avenida cuando un conductor en estado de ebriedad la atropello y la mato y la medicina nunca llegó a la madre y también murió desde entonces se dice que en algunas avenidas se puede ver una mujer caminando con una niña y se dice que a los conductores que vienen en estado de ebriedad se les aparecen a ellos dentro del coche y los matan así evitando algunos atropellamientos bueno gente de youtube eso fue todo por eso si suscríbanse para más contenido como este háganme saber sus opiniones en los comentarios si quieren alguna historia en especial para que la haga bueno nos vemos en un próximo vídeo.